Sabemos acerca de la inseguridad y lo que estamos viviendo en México, esto que nos agobia, que nos molesta tanto por los índices de inseguridad, no solamente en Puebla, sino desafortunadamente en todo el territorio nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el origen de la inseguridad que estamos viviendo? Pues ni más ni menos que la desigualdad social que tenemos, la falta de oportunidades para los jóvenes, la impunidad, que es otro de los males, que estamos ahogados en la impunidad y la indignación, pues no es suficiente ante lo que está pasando. Pero otro de los aspectos es el tema de la corrupción, cómo la corrupción está incidiendo también en todo esto que significa ver que nos asalten, que te roben las llantas, que sigan el robo de combustible y qué pasa, y qué hacen nuestros legisladores, esos por los cuales usted le dio el voto, esos que están allá en San Lázaro, los senadores también que están y que no hacen nada para poder avanzar y tener antes del 19 de julio nuestro fiscal anticorrupción, ¿para qué? Pues para tratar de vigilar y apoyar el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué no se pudo? Bueno, pues porque dicen los senadores del PRD, del PAN y del Partido del Trabajo que no recibieron los perfiles que deben de tener para poder revisar estos perfiles que envió el presidente Enrique Peña Nieto y como no los han leído y no los conocen, se tienen que aplazar y no hubo manera de convencerlos para que se dé un periodo extraordinario de sesiones, ni en julio, ni en agosto. Nos vamos hasta septiembre, se vence la fecha y seguimos sin fiscal anticorrupción. Decían que es mejor no tenerlo que definirlo de manera apresurada. ¿Usted cree? Esos legisladores que están ahí para hacer y para tratar de coartar el sistema de corrupción no les interesa de ninguna manera que esto se resuelva. Y si hablamos de Puebla, bueno, pues se ha definido también ayer precisamente, hace unas horas, los notables que serán parte del comité seleccionador para definir a los cinco que van a acompañar al fiscal anticorrupción en Puebla. ¿Los conoce? ¿Sabe quiénes son? Lo invito a que entre a la página de oronoticias.com.mx. Y bueno, con respecto a Puebla, esto que acaba de definir el Congreso local, la pregunta es si estas nueve personas tienen la capacidad y tienen el perfil ideal para definir a estas cinco personas que van a acompañar al fiscal. Porque, de lo contrario, ¿hasta dónde podemos llegar en una simulación? Porque ni aquí, ni en México, ni es decir, en la República Mexicana, tienen interés alguno en acelerar las cosas y que entonces podamos tener y que funcione un sistema nacional anticorrupción. ¿Usted qué opina? Sus comentarios, arroba oronoticias, arroba noticias Vicky. Hasta la próxima. ¡Gracias!